Mediante conferencias simultáneas en todo el país, integrantes del movimiento antorchista alzan la voz para exigir justicia por el asesinato de Manuel Hernández Pasión, presidente municipal de Huitzilán, en Zerdán, el pasado 10 de octubre. Los integrantes del movimiento exigen la intervención del gobernador de Puebla, pues aseguran que desde agosto del 2014 se han documentado 14 crímenes políticos, por ello se harán movilizaciones en la Ciudad de México y de no tener respuestas se replicará en las demás entidades del país la próxima semana. En otros temas, Gustavo Tinoco Sánchez, miembro del movimiento antorchista, pidió a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado cumplir con el programa de empleo temporal que beneficia a más de mil familias de proyectos productivos y que hasta el momento no ha sido entregado. Otra de las irregularidades que se han presentado en la entidad, según los antorchistas, es la entrega de material de vivienda, pues hasta el momento la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano lleva entregados 400 paquetes de los 800 que deben entregarse antes de que finalice en 2017. Con imágenes de Irvin Pérez e información de Francelipat, Don Tivisión.